Jorgito, no te conté la verdad antes porque tú eras muy pequeño aún y no. Tú eres igual a ella, ¿no? Tú la ayudaste a acabar con mi vida, eso es lo que hiciste. No, no, yo te traté con todo el amor de mi vida, Jorgito. Todo el amor que yo tenía. No, tú, tú estás loca. Eres mala, eso es lo que eres, eres mala, eres cruel. ¿Cuántas veces me viste despertar en esta cama de ahí? Gritando, ¿eh? ¿Cuántas veces desperté sufriendo? ¿Eh? ¡Dímelo! Porque yo me sentí un desecho. Yo me sentí un desecho. Jorgito. Yo pensaba que la culpa era mía porque ella me abandonó en este lugar. Yo me sentí un desecho. Si hoy estoy, estoy desequilibrado, si estoy perturbado, la culpa es tuya también. ¿Por qué me ocultaste eso todos estos años? Jorgito, si nunca te conté la verdad. Era para evitar el sufrimiento que estás pasando ahora. ¿Qué? ¿En qué cambiaría tu vida, Jorgito? Saber la verdad, saber que camines tu madre de sangre. La verdad a veces es un arma apuntándonos, hijo. Siempre del lado de la mentira, ¿no? ¿Por Dios? No solo eres amiga de ella, eres cómplice. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por dinero? ¿Te pagó? ¿Te dio algo? ¿Qué dinero? ¿Qué dinero? ¡Mírame! ¿Dónde ves dinero aquí? ¡Mírame, Ando! ¿Entonces por qué nunca me contaste eso? ¿Era para protegerme o para proteger a Carmina? ¿Proteger a Carmina? No tengo nada con ella, nunca tuve. Sí, tienen un secreto, pero no necesitas decirlo. No necesitas decirlo porque no lo voy a creer. La voy a descubrir por cuenta propia, yo... Jorgito, presta atención. Yo sé que es difícil. Yo entiendo tu rencor contra Carmina. Yo sé que ella no es buena persona. Pero yo soy testigo de que no fue fácil para ella dejarte aquí, hijo, abandonarte. Ella no te dejó aquí porque no te amara. No fue eso, hijo. Yo creo que te dejó porque no estaba, no estaba en condiciones de cuidarte. Era una niña asustada con otro niño en el regazo. Jorgito, escúchame, Jorgito. Y cuando tuvo la ocasión de darte una vida mejor, ¿qué fue lo que hizo? Te vino a buscar. Por Dios, te dio cariño. Te dio una casa, te dio un padre, una familia. Hijo, intenta perdonar a Carmina. Inténtalo. Se equivocó contigo al inicio. Es eso. Pero hoy eres lo que eres gracias a ella, mi amor. Eso de seguro, ¿no? Gracias a ustedes dos, ¿no? A mis dos, mamá. Jorgito, estoy, Jorgito, ¿me escuchas? Soy víctima de las dos, es lo que soy. Jorgito, no digas eso, Jorgito. Por el amor de Dios, no digas más eso. No, no, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. ¿Sabes por qué? Porque no me vas a volver a ver más, mamá Lucinda. Mamá no. Lucinda. Porque yo no tengo, nunca tuve madre. No digas eso, hijo. ¡Jorgito! ¡Jorgito! Eres mi hijo de corazón, Jorgito. ¡Jorgito! ¡Vuelve aquí! ¡Jorgito! 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 ¡Jorgito!